Edmundo González pide a Nicolás Maduro detener la violencia y aceptar lo expresado en comicios. Recuerde suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado de lo que pasa a última hora. Basta ya de intentar sembrar terror, basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Así dijo González. El abanderado de la principal coalición opositora de Venezuela, Edmundo González, pidió este sábado a Nicolás Maduro detener todo esto desatado luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria del líder chavista, supuestamente, y aceptar que perdió los comicios, como asegura el bloque antichavista y algunos observadores internacionales. Le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente, dijo el diplomático en un video que compartió a través de X. Basta ya de persecución, basta ya de intentar sembrar terror, basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos, acepten lo expresado de nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis. Oposición convoca a una gran protesta mundial. La líder opositora de Venezuela, María Corina, y el abanderado de Plataforma, Edmundo, llamaron este sábado a participar el 17 de agosto en una protesta mundial para mostrar las actas electorales que, insisten, muestran su victoria en los comicios del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó a Nicolás Maduro como presidente. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Déjenme saber en la caja de los comentarios ustedes qué piensan, ustedes qué opinan de esta situación actual de Venezuela, qué creen que parará todo esto. Sigamos con más información, esto es Noticias al Día. María Corina Machado insiste en que el resultado de las elecciones del 28 de julio en Venezuela no son negociables y descartó una eventual repetición de los comicios. Sí, Enrique, en entrevista con el diario El País de España habló de los esfuerzos de Colombia, Brasil y México y dijo que hay que hacerle entender a Nicolás Maduro que la mejor opción es una transición negociada. En redes sociales Machado reiteró su llamado a nuevas manifestaciones para el próximo sábado. ¿En qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual, bajo sus reglas ganamos. Es el rotundo rechazo de María Corina Machado ante la posibilidad de nuevas elecciones en Venezuela. En entrevista con el diario El País mantuvo firme su postura de defender el triunfo de Esmundo González y ofreció las actas de votación reunidas para revisión de cualquiera. También habló de lo que viene en este proceso. El desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Muchos países, muchos gobiernos están alineados en torno a eso. Al respecto, resaltó el rol que han asumido Brasil, Colombia y México. Estos tres países entienden el peligro enorme que tiene para América Latina que Maduro pretenda aferrarse al poder por la fuerza. Eso produciría una ola migratoria de tres o cuatro millones de personas. Desde la clandestinidad, Machado no descarta ser eventualmente detenida. Saludamos a esta hora a Jaime Arizabaleta, quien es uno de los promotores de la marcha del próximo sábado 17 de agosto a favor de María Corina Machado y Edmundo González. También es abogado colombiano. Bienvenido. Enrique, un saludo muy especial para ti, para Carla y para todos los oyentes que nos ven hasta ahora en América Latina. Jaime, esta opción de repetición de comicios y la postura de rechazo de María Corina Machado, un primer comentario, por favor. Pues mire, yo lo voy a ser sincero. Eso es lo de repetir comicios. Eso es una idea de Gustavo Petro. Y yo quiero hacerle desde aquí un llamado a los latinoamericanos y a los venezolanos. Porque, digamos, yo poca autoridad tendría para hablar de Lula y para hablar de López Obrador, que entiendo están en la misma tónica de Petro. Pero Petro, digamos, cumple un rol bastante peligroso en todo este evento. Petro tiene el rol de oxigenar al régimen, de darle espacio al régimen para que siga ahogando a la oposición, para que siga torturándolo. Hay que recordar, los oyentes, las personas que nos ven en América Latina a estas horas, hay que recordar las palabras que algún día Diosdado Cabello dijo en su programa El Mazo Dando. Y era que Petro iba a Venezuela a buscar financiación del régimen de Maduro. Por eso es esta actitud cómplice con ese régimen y por eso es que les quiere dar tiempo. Por eso, entre otras cosas, estamos incentivando que esa marcha en Colombia tiene que ser acompañada. Y tiene que ser acompañada de manera multitudinaria, porque que Maduro se perpetúe más en el poder, pues significa una tragedia para Colombia. Primero, por lo que usted dice, el éxodo de venezolanos en territorio colombiano sería incluso cuatro veces superior a lo que ya hasta la fecha ha sido. Segundo, ese régimen mafioso ha albergado en su territorio durante décadas al terrorismo. Y tercero, aquí hay un tema bastante complicado, y es que aquí tengo el tema. Bueno, aquí tengo el tema. Si Maduro llega a robarse, esas elecciones, eso serviría de espejo para Colombia. Y Petro podría hacer completamente lo mismo. Entonces, ese es un problema grande. Abogado, dicen varias fuentes que hay unas negociaciones y que Colombia, México y Brasil están en conversaciones con el régimen. De hecho, son como los pocos países que tienen línea directa con el dictador y que están abogando, que se van a encontrar incluso, al menos, Petro con Lula en República Dominicana para la posesión del presidente Luis Aminader. Y hay confianza de pronto en estas gestiones porque la posición de Lula, después de que llegó de Chile y de ver a Gabriel Boric, que aunque siendo izquierda tiene una postura tan crítica con el régimen, en la dictadura y con las elecciones, Lula ya se está un poco apartando, pero ¿puede dar fruto algo de esta negociación o es simplemente dándole aire a esta dictadura? Mire, mientras esté Petro, en esa negociación es muy difícil. Y sí creo que es darle aire a la dictadura. Ahí veo, por ejemplo, la actitud de Boric es muy... hay que resaltarla. Yo soy una persona que me considero derecha, pero la actitud de él está poniendo por intereses los intereses del pueblo venezolano. La actitud de Gustavo Petro es completamente ilógica. Ahí llegan comentarios que Lula estaría apartándose de Maduro, lo que es bastante importante, pero hay que mirarlo. Es lo que platicábamos, ¿no, Carla? Ya no es de izquierdas, que no todas se meten en el mismo saco, ni las derechas. Ya es de libertades o no libertades. Jaime, hay algunas condenas de diferentes estados, como romper relaciones diplomáticas, pero romper relaciones consulares, ¿esto no llega a ser riesgoso de pronto? Porque me viene a la mente Panamá. Allá huyen muchos venezolanos. ¿No les complica la vida que estén cerrados, por ejemplo, consulados? Mire, yo estoy... Yo soy de los que creen que hay que llevar esto a la máxima presión. El régimen tiene que entender que es más... El costo es mayor el quedarse que el costo de irse. Por eso, nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, con esa proliferación de simples comunicados. Aquí hay que pasar a las sanciones económicas. Aquí hay que pasar a las presiones políticas. Aquí hay que pasar a las órdenes de captura. Aquí hay que pasar, por ejemplo, una propuesta muy importante, es la que hizo el presidente Duque, y es que se cuadruplicara la recompensa sobre la cabeza de Maduro. Si a Maduro le ponen como recompensa 100 millones de dólares, entonces, créanme que en cualquier momento la magia sucede y cualquiera de sus alfiles, puede ser el más cercano, lo entregan. Pues sí, se habla de que están negociando con Padrino, con Vladimir Padrino, con Jorge Rodríguez, mejor dicho. Están hablando con todos los representantes de esa cúpula de la dictadura. Abogado Arizabaleta, usted ha dicho, a propósito de ese anuncio que hizo María Corina Machado, de esa movilización, de la movilización popular más grande en la historia de Venezuela para rechazar y seguir firmes rechazando el fraude. Y usted ha dicho que hay que extenderla por todo el mundo. Es importante el mensaje, pero también preocupa. Ya sabemos lo que la dictadura es capaz de hacer, todos los capturados que tiene, los muertos. Es decir, también puede haber una ola de represión gigante este sábado en esa marcha. Pues mire, yo creo que precisamente por eso el mundo tiene que acompañarlo. Yo creo que los venezolanos han puesto mucho de su parte. Su líder, María Corina Machado, eso es una heroína. Y precisamente es lo que usted dice. El mundo no se está enfrentando aquí ante un dictador común. Este señor Ricola Maduro es el nuevo Hitler de América Latina. Y por eso a Hitler, para derrotarlo, se tuvo que unir el mundo. El mismo guión tiene que ser aquí, para derrotar a Nicolás Maduro como a Hitler, se tiene que unir el mundo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.